Hola, buenas tardes, buenas noches para algunos, buenos días para otros. Hoy estamos felices. ¿Y saben por qué? Porque ya le pusimos cara a la morbosidad. Sí, señores, pero a la buena morbosidad. Les quiero decir que estamos grabando un podcast videos de... ¡Al calzón quitado! Hoy vamos a hablar, Angélica, mejor dicho, de todo. Tenemos invitada y en este momento queremos darle paso a Angélica. ¿Cómo se siente en este set? ¡Ay, feliz! Estoy dichosa, plena, llena, todo. Estoy, qué mejor dicho, me celebro todo. Es la primera vez que hacemos un videopodcast. ¡Sí, estoy roja! Es la primera vez que les ponemos carita para contarles y mostrarles cómo se graba todas las cosas que decimos y que hacemos detrás de micrófonos. Y hoy nos trajimos una alcahueta, una invitada, para hablar sobre un tema que teníamos represado desde hace mucho. Y que ya habíamos tenido la oportunidad de hacer los podcasts, pero literalmente. Nos estaban pidiendo como, venga, explíquenos más a fondo. Es que muchas no se quieren todavía como soltar. Los calzón lovers también estaban diciendo como, venga, una ayudadita ahí pues para que mi mujer, mi arrocito en bajo, mi amante, lo que sea, pues se anime a pasar a otro nivel de sexualidad con nosotros. Entonces, aquí estamos para eso. Bueno, pues presentamos a nuestra invitada, Natalie Garzón. Ella es la CEO y propietaria de una marca muy linda con la que hemos estado trabajando, que se llama Sexy Sentido. Es una boutique en la que tenemos juguetes y tenemos lencería para mujeres y para hombres. Hoy, como nuestro foco siempre son las niñas, vamos a hablar sobre juguetes y productos sexuales para mujeres. Así que, señores, tomen nota. Ustedes, niñas, por favor, alístense, porque no solo les vamos a contar en el podcast, sino que les vamos a mostrar cómo se ve en la lencería y los juguetes de los que vamos a hablar. Natalie, muchas gracias por estar con nosotras hoy en este capítulo. Angélica, gracias a ti, María. Gracias también. Feliz de estar aquí. Es como mi casa. Y más, más el poder darles cara, que nos puedan ver, que puedan saber quiénes están detrás de todas estas voces. Así que... De las locuras y las guachadas. Ya empezó, María. Es que aquí... Esto iba bien hasta acá. Es que ahora le vamos, mejor dicho, los más felices van a ser ellos porque ellos son los que van a disfrutar. Lo lindo de esto es eso, que tanto hombres como mujeres pueden disfrutar de lo que estás usando, de lo que estás viendo y de lo que estás sintiendo, oliendo. Y de lo que estás quitando. A veces ni se quita. ¿Para qué quitar la lencería cuando está tan linda? O sea, sí, a mí me pareció una bobada. Que una de lencería, de lencería. Exacto. Eso es cierto. Hay una que permite que ni siquiera le quiten absolutamente nada. En cambio, hay otra que dicen, no, donde se la quite, mejor dicho, le quito la magia. Pero entonces, ¿qué les parece si empezamos desde lo más básico hasta lo más profundo? Por decirlo de alguna manera. Eso me gusta, profundidad, centímetros tamaños. Eso me gusta a mí. Vamos a hablar de profundidad, entonces. Entonces, vamos a arrancar. Pero de tamaños también. Vamos a arrancar con la lencería para las que son primíparas. Para las que van a empezar hasta ahora a explorar el mundo de lo erótico. María, ¿qué tiene usted por ahí escondido? Bueno, le cuento que esta prenda que voy a sacar es como para las que quieren mostrar como de a poquitos. Esta. ¿Eso qué es? Describamos para la gente que nos escucha en el podcast. Eso es un baby doll. Va con copas. Está totalmente diseñado para que sea una pijamita que cubra totalmente las curvas, sobre todo para aquellas mujeres que le tienen un poquito de temor a mostrar su cuerpo. Que no tienen esa... Figuras beta. Figuras beta. O que son bastante trozuitas que son divinas también. Claro. Pero que sienten miedo. Sienten miedo en cuanto a qué. En cuanto a qué. Ay, el gordito, la celulitis. No, mujeres, ámense de divino. Pero esta prenda les enseña a conectar con esa sensualidad, con esa ternura y con esa... Sí, con esa fuerza. Sí, hay ternura. Hablando de eso, yo quiero preguntarle a Nata, que es experta en temas de prendas y toda la cosa. ¿Cuál es el fetiche de los hombres con el color blanco? Pureza. Virginidad. Ay, no. Pero por ahí nosotros empezamos a hacer rato. Sí, claramente. Por ahí eso se perdió hace rato. Es que en los oídos, porque por ahí no entró el cuento, hace ¡uh! ¿Cuál es el fetiche de ellos con el blanco? El fetiche es ese. El fetiche es encontrarse con una mujer pura, una mujer casta, una mujer... Así no lo sean. Es simplemente esa fantasía de que estoy teniendo a alguien que hasta ahora está empezando. Es un juego. Es un juego de ideas y pensamientos entre una pareja. Lo lindo es poder compartir ese fetiche, ese gusto con el otro. Y hacerse uno la puritana. Tal cual. Yo si no sería capaz de hacerme la puritana. Eso de que ¡ay, venga! No, yo digo que yo sería más diábala, por eso quiero que hablemos de este. El rojo, rojo pasión. Con... Rojo sensualidad. Ese es más cortico. Esa faldita es más cortica. No, y por lo menos, pues, tiene como acá aberturita. Sí, a los lados tiene abertura. Entonces, a uno como que jala el hilito y empieza a... Y es de entrega inmediata. Empieza a saltarse. Eso es. Levante ya, se lo lleva. Pero lo lindo de este también es una cosa. Acá tenemos el encaje o la cinta que la puedes dejar incluso mucho más abierta, que no vaya tan ajustada a la cintura, sino que sea más vaporoso y va a dejar ver piel. Entonces, aquí ya estamos pasando de lo tierno, de lo puritano, a lo... Al deseo, a la pasión, a lo erótico. A la lujuria también, ¿no? Pero sin llegar a ser demasiado. Correcto, sin mostrar tanto. Lo lindo es aprender a jugar. No todos los días estamos en el mismo mood, en la misma energía. Todo se trata de energía. Entonces, cuando estamos muy puritanas, puede estar en un... Bueno, aquí les voy a hablar un poco de arquetipos. Tenemos cuatro mujeres dentro de esta mujer. Por eso a veces es tan difícil comprendernos. ¿A qué me refiero? A que a veces nos sentimos como muy princesas, muy conquistadoras. Otras veces nos sentimos como muy diablas, muy... Sí, y ahí estás más tú. No me cortes mi libertad de expresión. Yo no soy puritana, pero yo soy tierna. Marica, yo soy tierna porque, bueno, aparte de que me encanta todo lo que tenga que ver con lencería, me fascina, me fascina disfrazarme, me fascina colocarme algo bonito y atractivo. Pero yo soy tierna. Ah, ya después que me vuelva una sucia en la cama ya es otra cosa. Me encanta todo lo que... Pero lo lindo es eso. Pero pues sí, es verdad. Ay, es que lo lindo es que podemos estar en las mismas... En las cuatro mujeres, les estaba diciendo. La doncella, la que es la diable, la que se siente muy amorosa, muy tierna, que es el arquetipo de la mamá, y la que es la abuela. La abuela, por ejemplo, es cuando estamos en nuestra luna. Cuando estamos enlunadas, cuando nos llegó el periodo. Entonces ahí queremos estar como quieticas, guardaditas, aunque para allá iba. Hay gente para todo, pero en la normalidad hay mujeres que no quieren estar teniendo sexo. No, pero yo soy de 165 días al año. Yo soy de tu combo. Es verdad, es verdad, estoy de acuerdo con Nat. Sí, entonces lo importante es poder observar en qué emoción estás. Hace un momento yo les apliqué a ustedes un aceite, ahorita me dicen qué sienten. Ya estoy que termino el podcast. Porque de acuerdo a eso, a ese aceite y al olor que cada uno sienta, ahí están identificando en qué mujer, en qué estado anímico, o cuál es la emoción que prima. Y por eso a María le huele a una cosa, y a ti te huele a otra, y a mí a otra. Ustedes se me están adelantando, están hablando de un montón de aceites y vainas, y todavía no hemos llegado. Eso lo iba a decir. Es cierto, no nos adelantemos. Entonces, sigamos con lo de la ropa. La ropa. Después de los dos modelitos de María, llega este matador. El corsé. Que es un corsé negro. Me gusta el negro. Y tiene una cosa súper bonita, y es que tiene unos broches en la parte de atrás de la espalda, y unas varillitas que horman la figura de la mujer. Es decir, que uno no tiene que tener el cuerpón para ponerse un juguetico o una lencería de este nivel. Y aún así, si eres trozudita, eres grande, hay más grandes. Hay tallas más grandes. Es que es solo bonita la variedad del color. Sí, y la curvy, la línea curvy también en estos corsés blanco, negro, rojo, que son los colores que más priman. Sí, claro. Llaman mucho la atención porque es que aquí es donde sale la mujer salvaje, donde sale la mujer diablita, donde dejó de ser monja y pasó a ser gata. ¿Sabes? Eso ya puritano no es nada. No, ya puritano no. De hecho, este color, el negro, se asocia mucho con el tema de si esa viuda negra, pero esa viuda negra erótica que quiere ser atraída. Bueno, son muchas cosas ahí. Por eso ahí se vino hoy de negro. Yo, vieron, aunque dicen que no soy puritana, me vine de blanco. Este corset viene acompañado de este tipo de liguero. Divino. Es una tanga liguero. Es doble, mira, si lo quieres usar por separado, lo bonito es que esta la puedes usar sola con medias. Y ya, ahí tienes ya un conjunto. Y un brasier, y ya. ¿Y cuál brasier? Sin brasier. Ah, bueno. O un B, o B, no también. Sin brasier. O simplemente, bueno, sí. Sin brasier, porque qué lindo salir solo con el panty liguero, unas medias de liga negras o en malla y decirle, aquí estoy. O sea, ya, ven. ¡Coseme! ¡Devórame! Es de ese estilo. Saber jugar. Saber jugar con tu cuerpo, con lo que tienes, con la lencería. Seducir al otro. Y seducir al otro es mostrarse un poquito. Entonces, esto es para las más atrevidas, debo decir. Eso te iba a decir. Esto ya va subiendo de nivel. Totalmente. O sea, cuando uno llegara a ponerse una tanga de esta. ¿Angélica se la ha puesto? Además que es hilo. Claro. Me la he puesto, me la han quitado. ¿Pero para qué te lo quitas? También me la he dejado. Ahí ya la quedó. Claro, claro. Lo que les quería mostrar es que es bien chiquita en la parte de atrás. Entonces, exige, sí, un nivel de confianza. Porque no nos digamos mentiras. Uno no se le pone esto a cualquiera. Sí, es cierto. También hay que decirles, señores calzón lovers, esto se merece. O sea, ustedes esto se lo tienen que ganar. Se lo van a ganar. Esto no se lo pone uno a cualquiera. No, no se lo pone uno a cualquiera. Y se lo pone uno a cualquier lugar. Ni es que uno llegue a la casa y diga, ay, hoy me voy a poner esto porque sí. Esto merita situaciones especiales. Sí. Momentos especiales y preparaciones. Y debo decir que yo a veces utilizo algo como esto, no precisamente para lucírselo a mi pareja, sino para una reunión ejecutiva que tenga. Me hace sentir poderosa. Poderosa y ya sabemos a qué va después porque uno no le pone eso si no lo va a usar. Tal cual. Pero mira que a veces no lo uso con mi pareja, lo uso conmigo misma. Ah, yo pensé que lo usaba con otro también, ¿es valio? Eso me gusta. Bueno, para los que tienen la mente abierta y les gusta y tienen unos acuerdos establecidos con su pareja y dicen, ok, ve y haz lo que quieras. No, ya está, ya no. Sigamos con la lencería. Sigamos. Eso ya es otro nivel, María. ¿Saben una cosa? Hablando de nivel, quiero mostrarles. Este es así. Este. No, es que ese no tiene ni pies ni cabeza. La gente que nos está escuchando en el podcast, para que se lo imaginen, esto es... Un trapito. Diría la gente divina. Eso es un tapabocas, pero pausar en otro lado, mejor dicho. ¿Saben una cosa? Esto es una mallita muy mini, muy mini, muy mini. Es un body. Además, porque por la parte de atrás no tiene nada. No, es un hilo completamente. Es un hilo completamente. Y se amarra, o sea, debe quedar divino. Y se amarra la cintura, se amarra los costados, es un body que va solamente por el frente, tapa la parte pélvica, hilo hacia atrás, se amarra los costados de la cintura, se amarra el cuello y muestra senos y pelvis. ¡Wow! Y toda la espalda y la parte de atrás descubierta. Es súper sensual. Sexual también. Sobre todo para cuando empiezan las caricias, esos masajitos, esas, no sé, ese precalentamiento. También siento que es muy bueno. Yo quiero, en serio, que hagamos un brindis, porque es que esto amerita un brindis, porque esto me pone mejor cada vez. Ok, brindis, respiren. Respiren porque lo que les voy a mostrar ahorita necesita un traguito. No, además porque siento, ya les digo. Siento que esto ayuda muchísimo para salir de la rutina, para que ustedes también como mujeres empiecen como a explorar esa parte sensual femenina. Hay muchas mujeres que dicen, no, ¿yo qué me voy a poner esa miércoles si no tengo el cuerpo, si no tengo la actitud? Va cambiando la actitud. Sí. Porque es en serio que este tipo de cosas la hacen sentir a uno como más empoderada, más linda, más femenina, más poderosa. O sea, entonces, yo, yo antes era muy en serio. Pero antes, ¿hace cuánto? Estos 40 no vienen solos. En la vida anterior, en mi reencarnación pasada, yo era puritana. Estos 40 no vienen solos y a lo largo de toda mi vida. O sea, al principio no crean, yo me, yo como que no, no usaba tanto este tipo de cosas porque me sentía mal. O sea, en serio me sentía mal. Lo que pasa es que como todo en la vida siempre hay una primera vez y uno lo que tiene que perder es el miedo a ponerse esto por primera vez. Ya después de que usted se lo ponga la primera y ya se lo hayan quitado la primera o no se lo hayan quitado ya la segunda, la tercera, la cuarta. Eso ya viene por añadidura, ya usted pierde el miedo. Pero la primera vez es la que es dura. Por eso es muy importante lo que nos dice Nata y lo que nos va mostrando para que usted vaya escogiendo y sienta en qué nivel de confianza se tiene. Si usted quiere llegar de una a esto. No, no, eso ya es cada vez más experimentadas. Pues, yo le admiro la autoestima. No, sí, pero es verdad. Es verdad, uno empieza como con lo más. No empieza con cosas pequeñas. Y es de acuerdo también a ustedes, a ustedes los hombres, que le suben a uno también en Lego. O sea, cuando uno tiene una pareja que en serio no le importa tanto el físico, sino el esfuerzo. Por eso digo que es que uno no se le pone esto a cualquiera. Entonces uno ya se siente como, ya puedo mostrar más, ya puedo ser un poquito más atrevida. Pero ahí les quiero hacer una confesión a ustedes dos. Bueno, y a todos los que nos están oyendo y viendo, esto no va a salir de aquí. Ojo, no va a salir de aquí. Ojo, yo comencé por aquí. Claro, es que no todos empezamos por allá. Comencé por aquí. No, pues yo siempre empecé por la puritana. Yo jamás empecé por la puritana. Y debo decir que empecé muy temprano con el tema de la lencería. Empecé hace varios años, no les voy a decir, hagan cuentas. Pero empecé porque lo que dices es cierto. Depende de ellos un poco. Entonces sí, mi pareja, mi pareja en ese entonces era bastante experimentado. A mí ya me habían dado cierta educación sexual en casa. Mi mamá ya me había educado bien porque eso se hace en casa. Dija, yo aprendí a los golpes y a los... Uy, rico, aprendí rico. Se nota. Bueno, es un nivel. ¿Cuánto es un nivel? Esto. Esto es una tanguita. Ah, es así. Y hilo. Eso ya es mucho más chiquito. Esto es mucho más chiquito. Ya me dio calor. Es que este no es el problema. La tanga no es el problema. Este es el problema. ¿Cuál problema? Eso está divino. Uy, ese me parece divino. No trae nada en la parte de atrás. Ese es un baby dollaraña. ¿Qué es un baby dollaraña? Pues como lo ven aquí, está totalmente trenzado en la parte de atrás y genera una malla. Genera una tela araña. Pero la malla viene hasta la espalda. Es divino. De hecho, la parte de la cola. De hecho, ni siquiera baja, ni siquiera baja hasta la cadera. Eso va hasta la altura del corazón, arriba de las costillas. Entonces, significa de la cintura para abajo, está totalmente descubierto. Esto es para las más experimentadas y a las que les gusta. Y ojo, si te gustan las nalgadas, es porque eres masoquista. ¿Qué es el mary? ¿Me pasa ese? ¿Es en serio? No. ¿Saben una cosa? Es que me parece divino. Mucho. El color es precioso. El color es muy lindo, además. Es un rojo muy fuerte, pero la tela es supremamente liviana. Suave, ligera. No es pesada, no es carrasposa, no raspa. Es totalmente suave y sutil. O sea, ese no se lo quita uno. No, ese no se lo quita. Es que ni siquiera, yo haría así y ya. Si al caso te quitas esta y te dejas el resto del baby doll puesto. O sencillamente corres el hilo y se acabó. ¿Para qué lo quitas si te tomó tiempo ponértelo? Si me lo pongo al revés, ¿era que también funciona? Sí, muchos la han usado así y déjame decirte. Y que solo sea hacer así. O sea, yo creo que a mí me funciona, pero a usted. Pues de pronto funciona. Hay que hacer de todo. Hay una cosa bonita con este baby doll que lo puedes usar tanto al derecho como al revés y no está descabellada tu idea. Ya se ha hecho, ya lo han usado de esa manera y al usarlo en esta forma, la malla y la tela araña quedan totalmente enfrente en los senos. Entonces, esto le da una textura y una presencia al busto totalmente diferente y más atractiva. De hecho, es como... Eso fue idea, pirata. Sí. Es delicioso ver esto encima de los senos. Así que se los recomiendo. Úselo al derecho o al revés. ¡Guau! Quiero que hablemos de este modelo porque me gusta para las personas que no se sienten tan conformes con su cuerpo. Este es un kit de curvy que son para las niñas más gruesitas o más trozuditas. Y miren cómo se ve este modelo. Realmente, por el hecho de que tú no tengas el cuerpón o que no tengas el abdomen marcadito, la cintura chiquitica, no quiere decir que no lo puedas usar. Y no significa que no sea sensual y erótica. Toda mujer es sensual y erótica por naturaleza. Total. Todas. Lo que pasa es que no nos hemos dado a la tarea de descubrirnos y de saber qué nos gusta, cómo nos gusta y en dónde nos gusta y en qué intensidad nos gusta. No, y que somos muy bobitas y no decimos nada. O sea, en serio que a veces somos nosotras ahí como con el polvo en la cabeza y el otro terminó y nosotras quedamos así. Correcto. Y esto, esto está pensado precisamente en las mujeres de talla grande, mujeres reales. Todas somos reales, pero hay mujeres acá en Colombia que son más trozudas, son más grandes. Tenemos diferentes tipos de cuerpo y pensando en ellas es que se lanza esta línea de baby dobles conjuntos. Porque si los miras al respaldo, hay conjunto de panty braciel, hay bodys, hay ligueros, corsés, también para... Nada, yo quiero hablar un poquito del tema de los precios. ¿Es muy costoso comprar lencería? No, para nada. ¿Cuántos días? Claro que depende de dónde vayas, ¿no? No, 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 pero más o menos, porque yo creo que esto también es un tema de inversión. Sí, claro. No, esto no lo compra uno cada ocho días, pero es que de verdad uno lo compra y el jugo que le saca... Ave María. Es muy delicioso, sí. Y tú hablaste hace un momento de la rutina y si bien es cierto, estamos en rutina constantemente con la pareja, que los niños, que el trabajo, que la salida, que ya no sé qué, que estamos todo el tiempo encerrados y no hay espacio para el amor y la intimidad, no significa que todo el tiempo vamos a estar usando esto, que todos los días de encuentro va a ser esto. O sea, yo le aconsejo que tenga por lo menos unos tres. Sí, claro. Para rotarlos, porque es que imagina uno siempre haciéndole el laula con el mismo... El show con el mismo bebidolo, con la misma tanga, pues ¿cómo que no? Pues uno que otro, ¿no? Se pierde, sí, y está bien. Pero sí se hace necesario tener ciertos artículos o cierta cantidad de prendas para poder jugar. A veces se usa dos o tres al mes, o una o dos al mes, pero esto es muy asequible. No sé si quieres que diga precio, pero... Pero más o menos entre cuánto puedo estar. Uno entre el más económico que tú tienes y el más costoso que tú tienes. El más económico que tengo está en 40 mil pesos. Y el más costoso vale 85, que es un corsé. No, no, no. No, está perfecto. No, está en serio. Realmente vale la pena la inversión. Y aquí hay un tema importante que quiero tratar con ustedes, y es que esto no es solamente una inversión de parte de las chicas. No, eso también lo son. Los hombres también envían regalos y compran lencería para las mujeres. Y de hecho a nosotras nos gusta un montón que lo hagan. No hay nada más lindo y no hay nada más sexy, nada más sensual que le lleguen a uno con un regalo de cualquiera de estos que nosotros hemos visto. Y a propósito de los regalos, queremos ver qué es esa cajita de regalo que está ahí y que queremos invitar a los hombres para que nos la entreguen a nosotras. Uy, eso mejor dicho lo deja uno ya, listo, apenas para por la noche. Pues precisamente esta caja que están viendo aquí en forma de corazoncito divina ya está preparada para entregar para una esposa. Están de aniversario la pareja. Y fue el hombre el que llamó. ¿Y hizo el pedido? Sí, necesito un regalo especial para mi esposa porque estamos cumpliendo nueve años de casados. Quiero algo especial. Y yo empiezo la indagación, ¿no? Empiezo la indagación porque esta caja no es igual para todos. No es igual para la misma mujer, no es igual ni para ti, ni para ti, ni para mí. Es muy personal. Muy personal. Va personalizada. ¿Por qué va personalizada? Porque vamos acorde a lo que yo les decía hace un momento. ¿Qué tipo de mujer es tu pareja o qué tipo de mujer eres tú? Ojo que también se la pueden autorregalar, ¿no? Mujeres. Yo te la puedo regalar, madre. Tú me la puedes regalar. ¿No la regalamos las dos? No la regalamos así. ¿Y las usamos las dos? No, cada una con lo suyo. No, no se sabe. No necesito que la comportamos. Por lo tuyo con lo tuyo y lo mío con lo mío y lo de ella con lo de ella. Vamos a ver, pero ¡guau! ¿Qué es esto? ¡Yo conozco eso! ¡Yo conozco eso! ¿Qué es eso? Un anillo vibrador. Un anillo vibrador. Pero es que no es solo anillo vibrador. Es anillo lengua vibrador. Ese no está en mi nivel. Explíqueme cuál es ese. Ese es un anillo vibrador con lengua. Se pone en el pene del hombre y se estimula con la lengua que tiene aquí afuera el clítoris de la mujer mientras se está vibrando. Entonces va a generar un orgasmo de clítoris mucho más profundo. Ojo que ese es el más rápido de conseguir. ¿No? El orgasmo de clítoris. Claro. Porque el orgasmo de cerviz es otro. Entonces para el orgasmo de cerviz o de punto G tenemos este otro. Este otro Juicy. Juicy G-Bulls. Es que tiene punticos, es de gel, pero también es vibradora al mismo tiempo. Y tiene varias intensidades. Entonces va de lo mínimo a lo máximo. ¿Para qué? Para generar total estimulación al interno de... ¿De ella? De ella, correcto. De la vagina. Quedó sin palabras. Quiero un marido como ese. Aquí hay otra cosa que es lindo y es otro conjunto. Este es totalmente diferente. Porque es un panty y todo en encaje. Totalmente en encaje. Ah, pero mira. Pero es diferente. Ese es un tipo de lencería que se puede utilizar cotidianamente. Creo que tú puedes usar con una chaquetica. Correcto. Un luso abierta, medio mostrona. Queda bien. Está linda. Apenas para Angélica. Ese es perfecto. Y son tiernas. Yo no te quiero ver en cola. No, te quiere ver tierna. Ella asume que tú eres tierna. ¿No eres tierna? Ay, yo soy tierna, créanme que sí. Y esto otro que hay aquí adentro, acá. Hay un aceite de masaje que es comestible. Este es con sabor a fresa, es de chocolate, macadamia, café, limón. Limón, durazno, maracuyá. Maracuyá, la fruta de la pasión. Y esto es para aplicarle en la piel, tanto del hombre como la mujer. Esto lo puede disfrutar ambos. Ok. ¿Es comestible? Es comestible. Sabe delicioso. Y hay otra cosa que es comestible. Así como es un amigo mío. Todo lo rico. Todo lo rico es comestible. Todo lo rico. Y hay otra cosa aquí que es comestible y esto se llama besos de miel. ¿A qué le suenan los besos de miel? Dulce, delicioso. A dulce. No es como empalagoso. No. No es empalagoso. No me va a quedar eso como el tarrito. Miren esa coquetería. No es empalagoso porque viene con algo delicioso que es esta plumita que va deliciosa a la piel. Y este frasquito donde vienen los polvos es el primer polvo antes del otro. El polvo previo al polvo. ¿Vas a tocar así? ¿Vas a tocar así? ¿Vas a tocar así? ¿Por qué no voy a utilizar la pluma? Pruébalo. Yo también meto el dedo. Metan el dedo. Ay, espérate. Ay, oiga, esto sabe rico. Hasta ahí. Porque se vuelven adictos. Ay, ¿qué es esto? ¡Tan rico! Huele. Ay, me gusta eso. ¡Guau! Y después uno se lo... ¿Puedo comer más? Huele. No, en serio. Este se va a quedar con ese polvo. Yo creo que me tocó comprar ese kit. ¡Ya! El tema es que ya está prometido. Eso sabe rico. Eso sabe rico, me gusta. Ya está prometido ese kit. Nata, ¿y eso para qué es? Esto es para pintar el cuerpo tanto del hombre o de la mujer. Eso es para los juegos previos. O sea, hombres, mujeres, vengan, disfrútense el momento. No vayan directo a... A lo que es. Cuando se disfruta en el momento y cuando se dan el espacio de conocer el cuerpo y de reconocer el cuerpo del otro. Así lleven años. Por ejemplo, ¿ya le contaron los lunares? ¿O saben cuántos lunares tiene tu pareja? ¿O cuántos nuevos le salieron? Miércoles. Se las dejo ahí para que lo piensen. Ustedes dicen que conocen. Pasemos al otro punto. ¿Ustedes dicen que? Todavía sigo pendiente con el juego de los besos. Mamita, con usted se van a quedar una eternidad. Conmigo se van a demorar. No, pero está genial. ¿Sabe qué me sumo a esas buenas intenciones? Y es que muchas veces nosotras las mujeres y los hombres y en los matrimonios y en las relaciones estables se deja uno caer en esa rutina por el trabajo, por los hijos, por todo. En serio, o sea, literal, es uno vaca muerta muchas veces por el cansancio. No, pero hay que sacar tiempo para nosotras. Para cada una, explorarse, conocerse y darse el gusto de descubrir al otro. Nunca, créanme, nunca hacemos el amor con la misma persona. Nunca tenemos sexo con el mismo ser humano, así sea la misma pareja con la que llevo compartiendo 15 años. Todo es diferente. Además que hay relaciones en las que uno quisiera que le hicieran algo y no le hacen eso. Y entonces a la otra vez uno ya lo hace, pero entonces le faltó lo otro. Entonces yo creo que eso es como un juego previo. Y la pregunta es, ¿y si querías que te lo hicieran, por qué no le dijiste a tu pareja quiero que me untes de besos de miel y chúpame? No, porque yo no sabía que esa dicha no existía. Si no, yo ya estuviera como dona de panadería. Así que no puedo, no puedo. O sea, yo siento que son ese tipo de cositas que muchas mujeres, al igual que yo, que a pesar de que dicen que, ay, que no, que es que Mariana... Que tan experimental, mira, no sabía. Yo no sabía que eso se desparzaría. Que eso existía. Y que eso existía en serio. Más allá de todo esto, Mariana, yo lo que siento también es que es un tema de confianza. Entonces las mujeres tenemos que hacer la tarea de creernos el cuento, de que sí podemos ser sensuales, de que sí podemos ser sexuales y de que podemos inspirar en las otras personas todo lo que nosotras llevamos adentro. Entonces hagamos la tarea de medírnosle sin problema a la lencería, a la tanga, a la pijama, al juguete, al polvito. Y yo creo que nos vamos a dar cuenta de que la sexualidad es mucho más placentera de lo que hemos experimentado. Y divertida, y profunda, y pueden empezar tan suave como quieran y después ponerse en contra la pared si se les da la gana. Como a cajón que no cierra. Como a tapete en coste. Entonces yo creo que sí, en serio, literal. Lo que pasa es que uno está como conformándose con lo que tiene en la casa. Ay, porque está ahí, entonces ya, entonces venga, sí, un ratico y ya. Pero eso es falta de comunicación. No, obvio. Eso es falta volverse a explorar. Total, yo estoy de acuerdo con eso y siento que por eso de pronto dirán que yo soy muy, pero muy sexual. Pero, pero en serio, a mí sí me gusta mucho el juego previo, el hecho de disfrazarse, el hecho de ponerse una lencería linda, de jugar con dados, yo qué sé. Cualquier tipo de cosa que aumente esa pasión y que saquen a la pareja de la rutina, pues los veo súper, pero súper bien. Y pues para mí está genial. Nata, la gente que quede entusiasmada, que quiera comprar, ¿dónde te pueden encontrar? Tus redes sociales, ¿dónde podemos conseguir los productos? Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como sexy sentido, arroba sexy sentido, sexy con Y. Y al celular 315-615-2341. Hay de todo, cada caja es única. Y algo que no les... La personalizan, súper. Total, y lo que no les mencioné, que de este aceite, a Angie y a María les apliqué un poquito de este aceite, se llama Whisper, y este aceite es especial para seducir a la pareja. Los hombres y las mujeres lo pueden usar, el hombre que lo use le va a oler diferente y cuando tú lo vuelas, lo vas a oler diferente a como él te vuela a ti. Sí, porque entonces siento que sí es súper chévere porque uno ya queda como con la sensación de venga rico y como que le empieza a alborotar a uno las ganas ahí, Dios. Sí, y cada... Lo que quedamos fantojadas. Entonces yo creo que la tarea que nos va a tocar ahora es irnos para la casa, empezar a mirar cada una su lencería, empezar a buscar las cosas que quiere, lo que nos hace falta y lo que la pareja quiera comprar. Correcto, y conversar mucho con la pareja y sobre todo con ustedes. Escúchense qué quieren, cuál es su estado anímico, cuál es su forma de ser, porque no todas son diablas y no todas son ángeles. ¡Súper! Bueno, María, pues creo que entregamos mucha información el día de hoy. Creo que fuimos lo suficientemente gráficas en este primer video podcast y esperamos de todo corazón que ustedes se lo hayan gozado tanto como nosotros. No se les olvide que cada semana tenemos un capítulo diferente, que nos pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes a través de las redes sociales. A María la pueden conseguir como arroba soy mariaee y a mí como arroba angélica ruiz pinto. Aprovecho también para saludar a toda esa gente bonita que siempre nos envía saludos desde México, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, El Salvador, Perú, Me Too... No, me enteras, pero de todo lado. De todo lado nos están enviando mensajes de España. Un saludo muy, pero muy especial para toda la gente bonita que nos escucha y ya le cuento que nos enviaron saludos desde Australia, entonces... ¡Sí! En serio, lo hacemos con todo el amor, con todo el corazón para que ustedes sean unas mujeres así empoderadas, para que si ese hombre que tienen al lado se lo merecen, pues lo consientan y si no, lo despachen y empiecen a consentirse en ustedes primero antes de volver a iniciar otra relación. Yo sí les quiero mandar un beso. Muchas gracias, Nati. A ti, María. Téonica, como siempre, perdónenme toda la metida de patas de todos, como siempre, pero así soy yo, ¿qué hacemos? Yo hablo literal a calzón quitado. Así que vamos a seguir, vamos a vernos y a escucharnos nuevamente y les quiero recordar, grítenlo pues con... Con todo pulmón. Con toda entonación, esto es... ¡A calzón quitado!